Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! El ribón de armas sucias y el malhecho de sacado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo Acabo con el tirano, el criminal y el ladrón Culmino a todo villano con mi chipotechillo El ribón de armas sucias y el malhecho de sacado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! Calma, calma, que no panda el cúnico ¡Chapre! ¡Chapre! Todos mis movimientos están fríamente calculados Los tarzanes y calimanes le rinden admiración Panmanes y supermanes le van a pedir perdón El ribón de armas sucias y el malhecho de salmado No contaban con mi astucia ¡Chapre! 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 Los sospeché desde un principio El ribón de armas sucias y el malhecho de sacado No contaban con mi astucia ¡Chapre! 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 El chapulín colorado Se aprovechan de mi nobleza El ribón de armas sucias y el malhecho de sacado No contaban con mi astucia El chapulín colorado ¡Chapre! ¡Chapre! ¡Síganme los buenos! ¡Chapre! 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 Gracias por ver el video